En el mes de mayo concluyó el pedido para que los funcionarios presentaran su declaración patrimonial. Sí, ya, eso ya pasó. ¿Cuántos presentaron y cuántos no presentaron? Si hubo algunas amonestaciones. Hubo 350 personas que presentaron la primera semana de junio y recibieron un apercibimiento, que es lo que marca la ley. ¿De cuánto podría ser el apercibimiento? El apercibimiento es una nota que se pone en el expediente por la primera vez que no presenta su declaración patrimonial. ¿Entonces quiere decir que más de 300 personas no presentaron? 350 exactos, estoy diciendo, no presentaron declaración de un universo de 4.254.